El pacto secreto entre Julieta y Gran Hermano que valió la acusación de acomodada, tenés que lograr que... El lunes 9, Julieta cumple años adentro de Gran Hermano. Y la modelo quiere un festejo especial en la pileta junto a todos sus compañeros del reality de Telefe. Y puso sus requisitos a cambio de un pacto secreto con GH. Big, ¿cómo estás? Quería venir a hacer negocios con vos, le propuso data data Julieta a la voz en off de GH. Días atrás. Yo amo mi cumple y me encanta festejarlo, pero nunca hay gente porque están todos de vacaciones. Es muy frustrante, siempre tuve la ilusión de hacer una pool party, pero nunca tengo invitados ni pileta, le contó Disney al dueño de casa. Y esta es la primera vez donde vivo en una casa con pileta, e invitados no me van a faltar porque van a estar obligados a venir. Me imagino pomos de espuma, inflables, música, cachengue, por favor, planteó Julieta. Gran Hermano le pidió tiempo para pensarlo y, en las últimas horas, le dio la definición de data data su resolución. Me pediste una fiesta en la pileta para tu cumpleaños. Estuve pensando y estoy dispuesto a brindarte el festejo siempre y cuando lleves a cabo una misión secreta que tengo para proponerte, le dijo GH a Disney. Yo sé que bailas muy bien, que das clases y que te gusta enseñar pasitos. Coma. La introdujo en tema Big Brother. El desafío que te propongo es lograr que Golta y Ariel realicen juntos una coreo marcada por vos. Tienes tiempo hasta el domingo al mediodía, detalló su pedido data data gran hermano. Julieta aceptó el desafío entusiasmada y se comprometió a cumplirlo a cambio de su soñada fiesta. Eso sí, antes de retirarse del confesionario, donde mantuvo la charla privada con GH, le sumó unos pedidos a su listita de requerimientos. También quiero una coronita de cumpleaños, globos, espuma y música.